De Fruta Madre es una producción de Espodcast y patrocinado por Nordic Small Living Concept. Buenas tardes, días, noches a la hora que ustedes nos estén viendo. Bienvenidos a otro episodio de De Fruta Madre. La verdad es que estoy súper contenta. A mí todos mis invitados me gustan, pero yo tengo mis preferencias también. Estoy súper contenta de tener a esta invitada para los que nos estén oyendo y no la están viendo todavía. Nada más voy a decir que es gestora cultural, profesora, tallerista, poeta, escritora y mamá. Y mamá. Creo que tengo que haber empezado por ahí. Mónica acá, Miguel, Franco, de verdad, mil gracias por estar aquí conmigo. Gracias por haber aceptado la invitación. Un aplauso de fondo. A ver, a ver, que es un gusto, sobre todo porque a mí me gusta hablar, ¿sabes? Entonces nos hemos juntado, el hambre con las ganas de comer. Y yo creo que ya hemos hecho como cinco programas aquí sentadas mientras se sentaba aquí. Mientras preparaban todo en producción. Exactamente. Mónica, bueno, primero que fue muy gracioso. Voy a contar, cuento largo, corto, cómo nos conocimos. Yo siempre he tenido el sueño de escribir un libro. Algún día lo haré contigo, evidentemente. Y me recomiendan. Y que no, te tengo a la persona excelente, perfecta para esto. Así que me reúno con Mónica, pues bueno, pensando que íbamos a hacer un negocio muy serio y todo esto. Y cuando empezó esa conversación, o sea, yo creo que nos iban a echar del café. Sí, porque los negocios conmigo nunca son serios. Nunca son serios. Pero lo gracioso o lo interesante, porque además de gracioso fue interesante, es que compaginamos mucho en nuestra forma de crianza. Ajá. Entonces ahí como que empezó una conversación muy rica en donde son dos culturas distintas, porque bueno, yo nací en Venezuela, tengo muchos años viviendo aquí, tú naciste en España, tienes muchos años viviendo aquí. Pero tenemos ese twist de ver. Que te cayó el cuara, donde te cayó el piano, donde te cayó, y tú dijiste, esto no era como yo lo pensaba. Bueno, a ver, una de las cosas que no dijiste, y que yo tampoco suelo decir muy a menudo. No, porque además es humilde, porque la lista del currículum de estas mujeres... Soy antropóloga, ¿vale? Ajá, antropóloga. Entonces, muchas veces, cuando a mí me dicen, no, pero no te sorprende esto, no te parece rarísimo, pues no, porque yo como ya antropóloga, he aprendido que muchas de las situaciones que me ocurren en el día a día, me lo tomo como observación participante. Ah, ok. O sea, yo estoy aquí, pero yo en realidad estoy haciendo un estudio antropológico de lo que sea que me está pasando, ¿no? Entonces, claro, yo llegué a Panamá, era muy jovencita para los cánones de hoy en día. Hoy en día, bueno, con 26 años a nadie se le ocurre, o casi a nadie se le ocurre casarse con 26 años. Así es. Yo era muy jovencita, me acababa de casar, acababa de terminar mis estudios, y yo llegué a Panamá sola. Aquí no había nadie, venía con mi esposo, pero yo no tenía familia aquí. Y en aquel entonces, no era como ahora, que tú estás conectado por WhatsApp, que estás a una llamada o a un chat de distancia, las llamadas de teléfono costaban mucho, pero mucho, mucho, mucho. La primera factura de teléfono que yo pagué cuando llegué a Panamá, mejor no te digo cuánto fue. Dijiste, hubiese pagado el pasaje y me voy. Sí, 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 en realidad, sí. Voy, visito y vuelvo. Entonces, yo no podía llamar a mi madre cada dos por tres, cada dos días y hablar con ella. Yo estaba muy sola aquí. Y yo me encontré embarazada con un montón de cosas que para mí, yo decía, a ver, yo nunca he estado embarazada, pero esto, o sea, esto, a ver, a ver, ¿por qué no me puedo agachar? Claro. ¿Ves? Por ejemplo, no, es que no te puedes agachar. Y yo, ¿por qué? ¿Se me va a caer el niño? O sea, tú es como que te quedas diciendo, pero señora, ¿de qué me hablas? Sí. La gente te tocaba en la calle. Esto, para mí, yo puedo ser muy amorosa, muy querendona, pero la gente que no, con la gente que no conozco, no, o sea, no, 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 la gente te toca. O sea, estás embarazada y la gente se siente con la libertad de tocarte, la panza. De tocar la barrida, sí, sí. Tú, señora, no toque, ¿por qué toca? Yo le he pegado a señoras en la cola del supermercado. O sea, yo estaba con mi carrito en el supermercado y vino una señora random y te pone la mano en la barriga y dice, señora, quite la mano, ¿por qué me toca? A mí me pasaba ya con los niños, con la barriga, como estaba en pandemia, no me pasó, pero con los niños yo muchas veces tenía que alejar el coche porque es que se tiraban encima, como son ellos. Claro. No sé si es que les parecía como un fenómeno de la naturaleza o qué, pero muchas veces me tenía que echar atrás. Sí, 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 o sea, bueno, yo en realidad, yo se los entregaba, digo, lléveselos. Y que se lo quiere llevar un rato. Ya, yo se los entregaba, yo espero aquí. No, pero sí, la gente te toca, la gente te da consejos absurdos. Totalmente. No pensados. Y hacen comentarios absurdos. Sí. ¿Va a ser niño? Vale. Es que te lo veo en la barriga. Y tú, sí. Vale. Y ya luego cuando empiezas, yo por suerte, por suerte, en mi caso, yo tuve un embarazo, dos embarazos buenísimos, de estos que no me dan ni tos, ni me entero de... Maravilla. Nada. O sea, yo nada. Yo trabajé hasta justo antes de entrar en el hospital, conduciendo yo. O sea, yo no, tú, yo, sí, 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 sí. Pero, pero la gente, no puedes hacer eso. Sí, no cruces las piernas porque el cordón se les va a enredar en el... Se les va a enredar en el... Exactamente. Pero, ¿en qué momento me cayó a mí el cuara? Mira, yo creo que fue cuando ya había dado a luz y empecé realmente la crianza. Porque mientras son cosas que te pasan a ti, es lo que tú acabas de decir, ¿no? Bueno, lo llevas más o menos bien, más o menos, yo lo llevaba mal lo de que me tocasen, pero bueno, lo vas sobrellevando. Pero cuando tú empiezas la crianza y de nuevo estás en un sitio que no conoces y es una crianza completamente distinta, ahí es donde dices, a ver, yo bañaba a mis hijos por la noche. Yo estaba muy en la playa y el cuarto está a 16 grados porque, claro, tienes el aire prendido. Claro. Entonces tú bañas al niño afuera, en el porche, en una bañerita con agua tibia. Y aquí yo era... ¡No! ¡El sereno! ¡El sereno! Que es como el cuco, o sea, es como el fantasma que nadie ve. Y yo, te quedas con el niño en cuero así diciendo, espérate, estamos a 32 grados de temperatura, señora. ¡Qué sereno! ¡Sereno! Totalmente. ¿Sabes? Este tipo de cosas, sí. Ahí fue donde yo me di cuenta de que había un... Un choque cultural también. Muy, muy grande. Muy grande. Muy grande. Sí, y es que lo hablábamos antes, en Latinoamérica la verdad es que las creencias son infinitas. Sí. A veces curiosas, por no llamarlo de otra manera, pero... Y lo hablábamos con el tema de cuando ya los hijos crecen. Mónica tiene dos hijos, uno de casi 21 o de casi 25, ¿verdad? Sí, exactamente. Y digo casi porque uno cumple en abril y el otro en julio. Bueno, ya. Y claro, yo soy de la filosofía de que tú tienes que criar a tus hijos para que sean independientes. Total. Porque además el mundo está hecho un desastre y evidentemente tú los tienes que preparar para ese desastre. En la medida de lo posible, porque ojo, también de repente salen otras cosas, otras amenazas, por alguna manera, que en nuestra época no había. Claro. Como es hoy en día el tema del internet y la pedofilia, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que tú tienes la labor de, como padre, es que se vayan. O sea, ese es como tu gran logro, es que se vayan y que tengan éxito, sí. En lo que quieran hacer, da igual lo que quieran hacer. Pero en Latinoamérica lo ven como que estás como desligada de tus hijos. Es como, pero necesitas ser una mamá helicóptero o una mamá barredora, como dicen, de irle quitando todo para ser una buena madre. Y cuando no te comportas bajo esos cánones, es como, qué desalmada o qué mala madre directamente. O tú no piensas en tus hijos. ¿Y qué pensarán tus hijos cuando...? Que, por favor, necesito que nos cuentes lo que me estabas contando antes de empezar a grabar, porque estoy en shock. ¿Por qué es eso? La gente juzga con base en algo que tú dices, pero es que esa es mi forma de ser uno, porque uno cría también dependiendo de su personalidad. ¿Y cómo también compaginas eso con tu pareja? A mí me pasa mucho que tenemos a veces choques culturales entre mi esposo y yo en la forma en que criamos a nuestros hijos. Porque él fue criado de una manera y yo fui criada de otra. Sí. Bien, vamos a ver si me acuerdo de todas las cosas. En primer lugar, mis hijos ya son súper grandes. Entonces, yo puedo hablar desde el hoy, mirando en retrospectiva qué fue lo que pasó. Yo me peleé con todo el mundo. Yo era la mala, yo era la loca, yo era la grosera. Ya verás lo que te va a pasar. Bueno, pues lo que me va a pasar es que, por suerte, yo tengo una suerte fantástica. Yo tengo dos hijos maravillosos. No se lo digo a ellos nunca jamás en la vida, porque a los hijos no se les dicen esas cosas. A los hijos no, ¿vale? A los hijos siempre solo se les dice lo malo. Lo mal que lo hacen, lo mal que se portan, el error que han cometido, lo que tienen que mejorar, exactamente. Pero no, en realidad yo tengo dos hijos maravillosos. Son buenas personas. Son dos personas que se visten por los pies, como se dice en España, dos tipazos. Pero mi trabajo me costó, claro está. Y tú sabes que ellos ahora empiezan a reconocer cosas. Cuando tienen trece o cuando tienen siete, la mamá es una loca. Ahora se dan cuenta de un montón de cosas. Y lo agradecen, claro. No sé si lo agradecen todavía. Sí, sí, pero lo agradecerán. Exactamente. Eventualmente en algún momento lo agradecerán. Pero sí, muchas veces tienes que decir que no y tienes que pelearte con mucha gente. Cuando yo no les hacía la cena, pero tú no le haces la cena a tus hijos, ¿por qué les tengo que hacer la cena? Si ellos saben, saben dónde está, hombre, obviamente no pueden abrir la hornilla. No, 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 no. La suerte. Que lo que en un principio había sido una ventaja, es decir, había conseguido un apartamento para él solo, un estudio chiquitito para vivir él solo, no compartir su espacio con nadie más, le pilló la pandemia. Mi hijo con 18 años se quedó solo en Salamanca, encerrado, confinado y tuvo COVID. Y él solo, en la primera oleada, cuando todo el mundo estaba aterrorizado, cuando no sabías qué era lo que pasaba, cuando no, bueno, él estaba a 300 kilómetros de mis padres, estaba solo en Salamanca, no podía moverse de provincia y no podía hacer nada. Entonces, él pasó, luego ya, bueno, se consiguió traer en un vuelo humanitario, el resto del tiempo lo pasó aquí. Pero ese primer golpe, si yo no hubiera sido una madre con dos dedos de frente, que soy capaz de saber que yo he criado bien a mi hijo, que tiene 18 años, que es un adulto, que es responsable, que sabe manejarse, yo me muero. O sea, tú te mueres porque no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Tú, cuando tú le vas quitando cosas del camino a tus hijos... Y lo haces por ellos. Y lo haces todo por ellos, das por supuesto que tú siempre vas a estar ahí, que todas las cosas que vayan pasando, tú vas a estar ahí, que se las puedes hacer. Pero de repente te llega una pandemia y resulta que no. Resulta que tu hijo está solo a miles de kilómetros de distancia y que nadie puede echarle una mano. Exacto. Entonces, sí, obviamente nosotros estábamos, su papá y yo estábamos pegados al teléfono, estábamos pendientes, pero no puedes hacer nada. Entonces, estamos pendientes, pero vas bien, respiras bien, tienes problemas, te duele, no sé qué, tómate esto, tómate lo otro, cualquier síntoma, tú tienes que ir a urgencias, pero no vayas a urgencias porque es peor, si no es necesario, pero entonces evaluando hasta que lo pasó, pero lo pasó solo. Y ojo, perdón que te interrumpa, Mónica, eso es una metáfora de vida. Claro. Porque cuando tus hijos tienen un problema que es de ellos, qué sé yo, un divorcio, una frustración en su plan de vida, lo que sea, una pérdida de un embarazo, tú no puedes realmente hacer nada. Tú estás ahí, tú estás como espectador. Claro, ellos saben perfectamente, mis hijos saben perfectamente dónde estoy yo. Claro, y pueden recurrir a ti, un consejo, una palabra, lo que sea. Y saben que si me necesitan, yo llego, ellos lo saben, pero no siempre. No lo puedes resolver por ellos. Pero no lo puedes resolver por ellos, no siempre vas a estar ahí. No siempre vas a estar ahí. Entonces, ya no solo, no vas a estar ahí, no solo porque no puedas llegar, es que a lo mejor te has muerto. Claro. Señores, somos mortales, nos morimos. Todos nos vamos a morir. Nos vamos a morir en algún momento y no sabemos si nos vamos a morir con 97 años en una cama así diciendo, os quise mucho a todos. Sí, exacto. Con tus nietos y tus bisnietos, o te vas a morir, o me voy a morir dentro de 10 horas o 10 minutos, porque me esnafro y me voy escaleras abajo. O sea, es que no lo sabes. No lo sabes. Y entonces, has dejado a tus hijos completamente indefensos. A mí eso, esa, yo creo que era mi mayor ansiedad. Claro. Que estoy en un país extraño y que dejo a mis hijos indefensos. Eso es algo que a mí, yo creo que si tuviera que hablarte de la angustia que yo podía sentir, era eso. Sentir que ellos no podrían salir adelante sin mí. Pero, ¿hasta qué edad sentiste esa angustia de ellos? Hombre, mientras son bebés, bebés, tú dices, bueno, mira, si me pasa algo, alguien tendrá que hacerse cargo de este cacho con carne. Sí, exacto. Pero, pero, no, porque fíjate que con tres años, cinco años, ya ellos sabían decir que no, ya ellos sabían lo que tenían que hacer. Se podían comunicar. Se podían comunicar y ellos tenían claro, de hambre no se iban a morir. Yo lo tuve, con mis hijos lo tuve claro desde muy temprano. Sabían a quién pedir ayuda, sabían cómo pedir ayuda, sabían cómo defenderse en un momento dado. Todavía ahora se ríen porque yo les decía, si te pierdes, siéntate. No, pero siéntate. Donde sea, tú te sientas y no te mueves. No busques, no te vayas con nadie. Tú te sientas y te quedas quieto porque yo voy a buscarte. Pero si tú te mueves, entonces nos vamos a encontrar. Tú te quedas ahí y si viene un policía, viene quien sea, tú dices, acompáñenme, pero mi mamá va a venir por mí y yo me quedo aquí. Y si te tratan de llevar, te doy permiso para que muerdas, chilles, grites, voces, lo que sea. Entonces ellos, aún el otro día, estaba el mayor y le dice, vamos a no sé dónde, y si te pierdes te sientas. Sí, ya es como estar en la familia. Pero es la broma de la familia y yo creo que eso es importante porque siempre pensamos que no les va a pasar nada. Sí. Hasta que les pasa. Hasta que les pasa. Uno siempre piensa, no, eso no me va a pasar a mí hasta que te pasa, claro. Y con los hijos es peor porque no depende 100% de ti. Claro. Yo recuerdo que mi papá siempre me decía, mira, ya yo te crié, ya yo te di las herramientas, ya tú tienes un cliente. Yo recuerdo que mi papá siempre me decía, mira, ya yo te di las herramientas, ya tú tienes un cliente. Es bueno. Es bueno. Siempre. O sea, es lo que no les haces tanto daño. Fíjate, a mí, estas cosas las cuento y ellos ahora lo dicen y dicen, ¿por qué? Pero lo dicen con la boca chiquita, o sea, porque siempre nos quejamos de los padres, ¿no? Yo puedo contar una anécdota con el dibujo lineal, este dibujo técnico en mi colegio, que yo era malísima con él, ¿no? Y mi padre es arquitecto delineante, o sea, mi padre podría haber hecho esa lámina en minuto y medio, ¿sabes? Porque ¿qué le costaba a mi padre hacer un círculo con un tiralíneas y tinta china? Pues yo recuerdo que eran las 12 de la noche, yo estaba en la mesa camilla haciendo la lámina y mi padre sentado en el sofá leyendo el periódico, ¿vale? Yo lloraba, y mi padre, sin levantar la vista del periódico, decía, y si se te cae una lágrima, se te va a correr la tinta y vas a tener que empezar. Y vas a echar a perderlo y vas a tener que empezar, claro. Claro, en ese momento, tú dices, yo odio a mi padre, pero ahora yo me doy cuenta de que eso me enseñó un montón de cosas a mí. Claro. ¿Vale? Y yo creo que eso, al final, los hijos en algún momento se dan cuenta de ello. Sí. Yo nunca les permití tener una televisión en el cuarto de los niños. Mis hijos no tuvieron televisión en el cuarto. ¿Por qué tienen que tener una televisión en el cuarto los niños? Digo, yo crecí con televisión en el cuarto, mis hijos no tienen, no ven pantallas, de hecho. Sí, no, o sea, yo no, la televisión en el cuarto a mí me parecía, cuando vas al cuarto a dormir o a hacer las tareas, no tienes que tener una televisión. Claro. Porque yo no voy a pasarme el día pendiente de si esta televisión está o no está. Está o no está prendida, claro, total. Ellos no tenían pasador en la puerta de su cuarto. Ellos no pueden cerrar la puerta hasta los 16 años, que ya llega un punto en el que, señores, también hay que evaluar, que necesitan. Creo que prefieres tener el... Exactamente, pero de niños no, porque a mí me daba angustia que les fuera a pasar algo y yo no podía entrar al cuarto. Así es. Ellos no tenían acceso a internet. ¿Por qué iban a tener acceso a internet? Ellos no tuvieron teléfono hasta la adolescencia bastante entrada, porque no iban a estar en ningún sitio donde no hubiera un adulto responsable que me pudiera llamar. Y si no estás tú, o sea, porque esa es otra cosa que también decimos. Está con su tío, está con su abuela, o está con su abuelo, o está con el papá, o está con alguien, como si estuviera conmigo. Ellos no necesitaban un celular. Perdón, amor. Deja el clic, please. Sorry, se escucha mucho. Sí. Ok. Entonces es eso, que no, que no necesitan esto. Entonces, es que los vas a hacer unos niños raros, es que no van a estar... Porque la época de las cavernas, porque tienen que actualizarse. Pues no, mira, uno es periodista, hace podcast conmigo, graba... O sea, no son niños raros. Voy a saltar otra pregunta. ¿Qué tal es, no trabajar pues, pero qué tal es compartir eso con tu hijo? Bueno, esa experiencia de ahora de adulto a adulto, porque, claro, yo lo viviré en su momento, pero hay mucha gente que... No es que mucha gente. La etapa de la adolescencia es una etapa muy complicada para el adolescente y para el padre del adolescente. Pero a mí también me gusta decir las partes buenas de eso. Cuando yo me recuerdo, cuando yo les decía a mis amigas, ay, ya quiero que hablen. No, 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 después vas a querer que se callen. Pues no. Han empezado a hablar y nosotros nos podemos tirar en el piso de la risa las cosas que dicen. Empezamos conversaciones con ellos que no tienen sentido. Te dicen cosas que tú de repente haces la conexión y relacionas. Ah, lo relaciona con esto. O sea, a mí no me molesta que mis hijos me hablen. Pero son como clichés que la gente va repitiendo. Cuando camines no vas a poder... No, sí, la verdad soy feliz de que caminen, porque es que ya no aguantaba la espalda. Y cuando hablen vas a querer que se callen. Y cuando sean adolescentes vas a querer que vuelvan a ser chiquitos. Pero es que cada etapa tiene, como si tiene sus cosas malas, y aquí en De Fruta Madre somos expertos en también decir cuáles son esas realidades. No necesariamente tienen que ser malas. También hay cosas bonitas y cosas buenas de la adolescencia y de luego ver a ese niño que ya empieza a ser casi un par tuyo en cuanto a edad. Porque yo también creo en algo que creo que hemos conversado anteriormente. Los padres son padres, no son amigos. Totalmente. Y tienen que serlo. O sea, toda persona necesita una figura de apego, o figura de crianza, o figura paternal o maternal, como lo quieran llamar. Totalmente. Una guía. Totalmente. No son tus amigos. Para eso tienes a tus paseros y tienes a todos tus amigos y coñones te emborrachas y te dan los malos consejos que te van a dar todos a la misma edad porque están viviendo lo mismo y no tienen ni remotea. Pero, ¿cómo es esto de ver ahora a tu mismo nivel a tus hijos? Es una sensación muy bonita, pero en mi caso, que ya digo, quizás no soy un buen ejemplo, ni nunca diría, hagan lo que yo hice, porque luego me lo pueden reclamar. Es que yo nunca he hablado a mis hijos como si fueran tontos. Ajá, sí. Esa es una de las cosas que yo siempre, yo nunca he hablado a mis hijos como si fueran tontos. Es que además no puedes subestimarlos nunca. O sea, no se les habla chiquito a los niños. Claro. Y si ellos no son capaces de formular una frase correctamente, la frase no se entiende y punto. Y a mí me hablas como se tiene que hablar. Claro. ¿Vale? Sí, tú corriges y repites y corriges y repites. Todavía se acuerdan de que yo los ponía a hacer doscientas planas porque, pobrecitos, ha dicho ella, pobrecitos, ¿no? O sea, en el chat de la gente. Ahora también te quitan un punto por acá. Entonces ahora, mira. Oye, la madre loca resulta que ha conseguido que a ti no te quiten puntos en los exámenes. ¿Vale? Mira cuántos puntos te regalé. Exactamente. Dame las gracias. Dame las gracias. Yo nunca he tratado a mis hijos como si fueran tontos. Son pequeños. No son tontos. Y eso ahí hay una diferencia que también hay muchos padres que yo creo que no tienen clara. ¿Vale? O sea, hablan con los hijos como si los hijos fueran... Sí, idiotas. O sea, idiotas. No, no. A ver, a lo mejor entienden las cosas mejor que tú. Y te están dando diez vueltas y media. Y cuando tú crees que los has pillado, ellos están yendo por el otro lado. Por el otro lado. Porque precisamente los estás subestimando. Claro. Ese es el problema. Sí. Tú subestimas a los niños y los niños... No hay que subestimarlos. Se burlan de ti. Sí. No subestimas a tus hijos. Y no es una cuestión de ahora. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Sí. Totalmente. Entonces, yo nunca... Yo he hablado con mis hijos siempre de tú a tú. Ajá. Íbamos a ver películas juntos y no tenían que ser solo películas de niños. Y hablábamos sobre la película. Ok. Y yo les daba libros. Esto de un libro de niños. Bueno, sí. A ver, cuando tienen tres años, obviamente. Claro. Tienes que darle libros adecuados. Pero yo nunca les di libros para niños. Es que yo siento que entenderán hasta donde entienden. Hasta donde entiendan. Y también es pereza de los padres de poner... Es que no quiero ponerme a explicar ahorita... Ah, bueno. Documentate. Ah, bueno. Documentate cómo se hace. Ah, bueno. O sea, si tú no quieres hablar de sexo con tus hijos, pero te tocó la conversación, pues documentate. Pregúntales a ellos, bueno, ¿qué has escuchado? ¿Qué sabes? ¿A dónde sabes? Y tantas las zonas. ¿Sabes cómo se consigue hablar de sexo con los niños? Llévelos al campo. Es fantástico. Hemos perdido además el contacto con esto. Sí, totalmente. O sea, lo hemos perdido. Entonces, los niños hoy en día no saben lo que es un tomate, lo que es una manzana, dónde crecen las sandías y se piensan que en la leche aparecen los cartones. Sí. Y no en la teta de la vaca. Sí. Esas son otras de las cosas que yo podría aconsejar. Llévenlos al campo. Los niños tienen que estar en el prao. Tienen que ver a una vaca. Tienen que ver al ternero mamar de la vaca. Tienen que ver al caballo montar a la yegua. Tienen que ver cómo es el ciclo de vida. Tienen que ver morir a un animal. Sí. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen que ser conscientes también de que lo que están comiendo... Viene de algún sitio. Sí. Antes tú... ...consciente de que algo ha muerto para que tú te lo comas. Claro. Entonces... No, y sobre todo eso, saber de dónde vienen las cosas. Total. ¿De dónde vienen los niños? Sí, como que no te contaron una parte de la historia. Estás en blanco. Pues ahí está. Entonces, llévalo al cabo. Y te ahorras un montón de conversaciones. Porque ya los niños ya entienden. Ah, la semillita que sembramos, que creció. Ah, y entonces... Ah. Ah, pues te mira. Ya. ¿Te acuerdas la yegua que viste? Pues hazte la idea. Hazte la idea. Eso. De verdad, de verdad. No, no, es broma. Es broma. No, no. Y es la mejor manera... Oye, es la manera más didáctica de hacerlo. Total. Yo tengo otro podcast con el pediatra de mis hijos y siempre hablamos de eso. O sea, es que no es que esa comida llegó a ti por obra y gracia del Espíritu Santo y está ahí en tu mesa. No. Lleva a los niños a hacer el súper. Digo, no podemos ir hasta el campo todos los días, pero si tienes la oportunidad, hazlo. Mira, así se cosecha. Aquí llegó... O así se siembra. Así se cosecha. Así llegó. Aquí te lo ponen en el súper porque, bueno, hijo, no los tienes que hacer llegar aquí. No vamos a matar pollos todos los días, hijo. No vamos a descuartizar el pollo ahí, ni lo vamos a matar. Claro. Pero que entiendan. O sea, darles la información porque eso es no subestimarlos. Y cuidado con el tema de... Igual que estamos hablando de la comida, otro de los temas de dónde viven los niños, sí, pero la muerte. La relación de los niños con la muerte. Los envolvemos quizás porque ni siquiera los adultos queremos relacionarnos con la muerte. Así es. Hoy en día la muerte es algo que no sé de lo que no se habla, de lo que no se trata. La gente no se muere en casa como antes. Se muere en el hospital, en la UCI. Ahí ya ni siquiera los ves. Entonces, la muerte es algo que rechazamos, pero que también hacemos que los niños rechacen. Y no nos damos cuenta de que la muerte está presente en nuestras vidas. Así es. Y no queremos unir en la misma frase nuestros hijos y la muerte. Y cuando se muere el abuelito, tú le dices, es que se durmió. Sí, no, no. O es que se fue al cielo. ¿Y cuándo baja? Claro. Un niño dice, bueno, se fue al cielo, pero... Yo veo el cielo ahí arriba, en algún momento caerá. Claro. Si yo tiro algo... No, o sea, tú tienes que decir lo que tiene que... O sea, los niños tienen que entender lo que es la muerte. Claro. Porque si no, el día que se den de frente con ella, van a sufrir muchísimo. O sea, digo, no solamente la muerte física, sino los duelos en general. Total. Es la mejor manera. O sea, hay gente que aprende a lidiar con los duelos porque ya vivió con ellos. Porque no te queda otro remedio. Porque no te queda otro remedio. Y tengo una amiga que además aprecio muchísimo, que ella lo habla porque tuvo un encuentro muy joven con muchas pérdidas durante mucho tiempo. Perdón, durante un corto tiempo de muchas personas. E incluso, y ella lo cuenta, ella perdió su movilidad de la cintura hacia abajo. Y ella dice, es un duelo también. Claro. Entonces, fue en un solo accidente, perdió a dos de sus familiares, más su movilidad, más su infancia, o sea, su adolescencia, más... Entonces, cuando no enseñamos cómo lidiar con la pérdida, porque es algo que es parte de la vida. O sea, es lo que hablábamos antes tras cámara. O sea, la vejez y la muerte no la puedes evitar. Bueno, a menos que te mueras antes de que llegues a ver. Claro, pero bueno, eso es... Pero son cosas que... Eso son las estrellas de rock. Eso de vive deprisa, muérete joven, harás un bonito cadáver, eso son las estrellas. Bueno, ahora no sé. Todos están hechos mierdas. Menos los que han sobrevivido y nadie sabe cómo. Nadie sabe cómo, sí. Tiene 80 años. Sí. ¿Cuánta droga se habrá metido este señor? ¿Cuánto trasnocho y alcohol? Pues ahí está. Y ahí está. Pero bueno, el botox es milagroso, amiga, también. Hay que ver también cómo... Pero bueno, sí, el tema de la pérdida es un tema que hay que hablar con los niños. Y subestimamos a los niños cuando se les muere el pececito y dicen, vamos a cobrar otro igual, y no se van a dar cuenta. ¿Qué? Ay, por favor. Se dan cuenta, desde luego, porque han mirado tanto al pececito que sabe que sí, será del mismo color, pero este pececito no es igual que el otro pececito. No es mi pececito. Entonces, una de dos. O mi papá me está engañando y entonces dejan de tener confianza en el papá. Exactamente. O la magia existe y la magia no existe, señores. O sea, lo que existe es la muerte. Con lo cual, si se les muere el pececito, explíquenles. Claro. Y no lo tienen por el inodoro, porque eso también es muy desagradable. Háganle un funeral el pececito. Sí, mi mamá, recuerdo que cuando murió mi perro, le dijo a mis sobrinos que se había ido con su mamá. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué les dijiste eso? Bueno, Mariana, porque ¿cómo les iba a decir que Tambo se había muerto? Diciéndoselo. O sea, y ahora, ¿cómo nos inventamos que la mamá jamás lo regresó? O sea, ¿cómo? Y si preguntan, y si te dicen, y en efecto. Claro. Al tiempo. Abuela, ¿y cuándo vamos a ir a visitar a Tambo y su mamá? ¿Dónde están Tambo y su mamá? Y yo, ah, ahora empieza a ver cómo resuelves este tema. Claro, porque no estamos acostumbrados como adultos, lo que dices tú, a lidiar con esos temas. Hay muchísima gente adulta que, ojo, yo no estoy diciendo que cuando alguien se te muera no llores. No, claro que sí, súfrelo, llóralo. Pero es que tienes que entender que hay que normalizar las cosas. Esto es parte de la vida, es la muerte. Total. Parte de la vida son las pérdidas. Y a ver, a lo mejor nuestros padres lidiaron con ellos de una forma mucho más fácil, porque nosotros tuvimos a Marco y la abeja Maya. Y eso era una forma fácil. A Heidi y a... Totalmente. Entonces nosotros teníamos una... Ya, la muerte nos la tenían ahí, la pérdida la teníamos ahí. Marco nos dejó un rayón en el cerebro de por vida. Horrible, qué trauma, ¿verdad? Claro, sí, bueno, y ojo, que al final encontró a la mamá, pero yo ya, al final, yo ya decía, ya verás. No te vayas mamá, no te olvides de mí. Como cuando la encuentres, la puerta. Hay una infantilización de la sociedad. Yo creo que por eso la adultez está llegando tan tarde, porque estamos tratando a los niños como niños, como bebés chiquititos durante muchos años. Claro. Tú ves unas reacciones en chicos que tienen que ser adultos ya, que son reacciones de niños de siete años. Es más, ves a gente adulta, lo he hablado también con este pediatra que te digo, haciendo berrinches. ¿Sabes? O sea, no quemaste tu etapa, hermano. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, te tienes que aprender a comportar como un adulto. Y es porque sencillamente no se afrontaron, no confrontaron esas situaciones y probablemente no saben, no tienen las herramientas para manejarlo. Entonces, si tú a tus hijos no les das las herramientas que les tienes que dar, hay una cruda realidad, que es que, además, es más, seré más cruda y quitaré la palabra cruda. Hay una realidad. Cruda o no, hay una realidad. Y se tienen que adaptar a ella. Tienen que sobrevivir. Totalmente. Pero estamos tratando de que la realidad se adapte a los niños. Y eso no funciona así. Te voy a dar un ejemplo. Tú ahora que tienes niños pequeños, en los aviones o en los restaurantes, me da igual. En sitios donde convivamos con gente que no son de la familia y a gente a la cual esos niños, que son suyos, que son los ojitos derechos del papá y de la mamá, que son el amor de su vida. O sea, no tenemos por qué aguantar a sus hijos, señores y señoras, que a mí me dan igual sus hijos, que me la traen floja a sus hijos, que sus hijos son suyos, pero que yo no estuve ahí cuando los hizo usted. No tengo por qué aguantarme el berrinche de sus hijos. Uno se aguanta los de uno porque son de uno. Y muy pocos, porque yo tengo que decirlo también, muy pocos, porque no se los aguantaba. Porque si a un niño le enseñas, en el primer berrinche, que con el berrinche no consigue absolutamente nada, pero ni un poquito, no, nada. O sea, nada. Si tú me haces un berrinche, no consigues nada. Hasta ahí llegó. Te hacen uno, no te hacen más. Punto. Pero eso sí, claro, eso conlleva un trabajo en ese primer momento para los padres. Que tú estés donde estés, te hacen un berrinche, tú lo agarras y te lo llevas. Entonces, se acabó, punto, te lo llevas en tu casa. Si tú me das un berrinche, nos vamos. Claro. Da igual donde estés, en el cine, en el supermercado, en la farmacia, donde sea. No hay negociación ninguna. Claro, no hay grises, sí. Se acabó, no hay más berrinches. Es que siempre lo hemos dicho, es que tú con los niños no negocias. No se negocia con terroristas, los niños son terroristas. Exactamente, me encanta. Claro. Tú no negocias con ellos. Sí, sí, sí. Porque si hoy les das esto, mañana van a decir, ah, bueno, pues si hago un berrinche más grande, me dan esto. Claro. Y si al otro día, además de darle un berrinche, le pego una patada, me van a dar esto. Y si, no, 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 no hay negociación ninguna. Y ojo, no es que vamos a evitar los berrinches. Los berrinches van a venir porque son parte de su desarrollo y su cerebro va a estar allí. Pero si tú no cedes al berrinche, ya ganaste. No, no, es que ya ganaste. Yo he tenido dos. Y te digo que los berrinches se transforman en mamá estoy muy enfadada. Muy bien, hijo, todos tenemos derecho a estar enfadados. Yo me he enfado muchísimas veces. ¿Qué quieres hacer? Tengo ganas de darle un puñetazo a algo. Vale, busco una pared. Pero esta no, que esta es de mentira. De Gerson y la otra la acabo de pintar. Dale a la de cemento. Entonces le daban un puñetazo a la pared de cemento y se rompía la mano. Se la hinchaban. Bueno, ahí tienes. ¿Conseguiste algo? No, porque ahora me duele la mano y sigo frustrado. Y sigo frustrado. Bueno, pues aprende, hijo, que darle puñetazos a las cosas no siempre funciona. Entonces tienes que manejar tu frustración de alguna forma. Claro. ¿Cómo la manejamos? Claro. ¿Ves? O sea, no, no. Y tampoco temas decirle al niño. Hay que saber gestionar. Claro. Tampoco temas decirle al niño, dale un puñetazo a la pared, cariño. O sea, pégale a la pared. Claro. ¿Conseguiste algo? No, bueno, pues ya está. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el intento de la pared, por lo menos. Hasta ahí llegó, claro. ¿Se acabó? Sí, sí. Pero claro, en un avión, estos niños que se la pasan gritando, chillando, pegando saltos, dándole patadas al asiento de delante. Un viaje en avión con este tipo de niños son diez horas de... Es una pesadilla. Es una pesadilla. Sí. Y los padres, en realidad, lo que dicen es, bueno, son niños. No, señora. ¿Usted es un mal padre o una mala madre? Totalmente. ¿Por qué? Sí, como el terror de la fiesta. O sea, siempre hay un niñato que te arruina la fiesta, le dice al mago cuál es, ay, yo sé cuál es el truco. Ajá. Eso es falta de atención de los padres. Total. Punto. Ponle, presta la atención a tus hijos, escucha a tus hijos, siéntate, habla con ellos. No sé, les das amor, no sé, lo que sea. Pero definitivamente el problema de un niño malcriado, porque ojo, yo diferencio entre los berrinches y la mala crianza. O sea, el berrinche muchas veces no lo puedes evitar porque todavía no saben cómo autorregularse. En un restaurante paras y te vas, aunque te hayas dejado la comida por la mitad, por favor, póngamelo para llevar, chao. ¿Sí? Pero tienes que hacer otros sacrificios que a la gente le da pereza hacer. Exactamente, porque al final ser un buen padre o una buena madre tiene muchas formas. Puedes ser buenos padres y buenas madres de muchas maneras, de muchas formas, con muchas metodologías, pero ser un mal padre o una mala madre siempre es lo mismo. Es no tomarte tú el trabajo de asumir tu responsabilidad como padre. Y ahí eso es un trabajo. Porque es un, la verdad, es un coñazo estar pendiente de los niños, que no griten, que no sé qué, no sé cuánto. Si están castigados, te castigaron, te castigaron. Y todos estamos castigados porque lo castigaste. Se siente. Nadie va a la playa este fin de semana. Y ya está. Y tú no te quieres fregar porque tú dices, no me quiero arruinar. Pues entonces haberlo castigado de otra manera. Haberle dicho, pues este fin de semana tú vas a hacer 50 planas. Y entonces los demás están en la playa y él está escribiendo planas. Vale, pero ten en cuenta eso y sé coherente. Yo creo que los niños agradecen mucho la coherencia. Muchísimo, muchísimo. Hay que ser coherentes. Y es que eso yo pienso que es lo más difícil de ser papá. El hecho de que tienes que sacrificarte, porque el ser humano siempre va a irse por la vía más fácil. Sí, claro. ¿Sí? Y ojo, no critico. Bueno, sí lo critico, pero me da igual. Si le quieres dar un teléfono a tu hijo porque estás obstinado de escucharlo, bueno, dáselo. Pero luego correrás tú solita con las consecuencias de tener un niño que no se concentra, que no sabe esto, que no sabe qué. Perfecto, lo que sea. Pero lo difícil de ser papá es asumir esa responsabilidad. Que tú dices, bueno, pero es que me arruinaron el almuerzo. Bueno, me arruinaron el almuerzo. Bueno, nos tenemos que ir, sí. A ver, pero eso es, yo creo que eso es la consecuencia de algo anterior. Tú a tus hijos les enseñas que cuando te sientas en la mesa es para sentarse en la mesa y para comer. Si estás en un restaurante no puedes levantarte de la mesa hasta que no terminen todos. No puedes correr en el restaurante, no puedes gritar en el restaurante. Y en el restaurante se come lo que mamá pide. No es que te doy el menú y tú eliges lo que te haga ganar. ¿Eso qué es? O sea, ¿por qué un niño de siete años va a pedir una langosta a la termidor? Sí. Pues no, tú comes un filete con patatas fritas. Sí. ¿Vale? Claro. Pero es que eso mismo tendrían que hacerlo en casa. Cuando te sientas en casa, todo el mundo se sienta a la mesa y todo el mundo come en la mesa. Hasta que todo el mundo termina. Lo que hay. Lo que hay. Lo que hay. Eso no es un restaurante, eso no es un menú. Lo que hay. Mi mamá se le arruga el corazón. Claro, como abuelas también, como que, bueno, ya criamos a estos, ya a estos los voy a malcriar, ¿no? Y está bien, esa es la labor de los abuelos, no importa. O sea, porque tus abuelos, o porque los abuelos estén un rato con tus hijos, no quiere decir que los van a malcriar. Porque el chocolate o la pantalla durante el fin de semana que fueron, no quiere decir que todo el trabajo que tú haces. O sea, no les eches la culpa a los abuelos de que tus hijos. No, 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 porque al contrario. Yo creo que los niños precisamente son muy inteligentes y saben que hay sitios distintos y sitios para jugar. Yo sé que en el parque puedo pegar berridos, gritar y chillar y no pasa nada, está permitido. En casa no. Entonces, esa misma parte con el tema de las abuelas, yo le decía a mi mamá, no se quiere comer la carnita. Porque no se la coman. Como los perros, le quitamos la comida. Hijo, cuando sea de noche que ya tengas más hambre, entonces te comerás la carne. ¿Le vas a dar la misma comida? Sí, la misma comida, mamá. Es que aquí, es que esto no es un menú con un restaurante, ¿sabes? No. No, es lo que hay. Y es que, ojo, suena bastante extremista, pero es que hay gente que no tiene ni siquiera que comer. O sea, dale gracias a Dios que tus papás trabajan y te traen la comida y aquí estás comiendo. Y te digo una cosa, eso te enseña, fíjate, que luego cuando tengas el dinero medido, por ejemplo, te vas a estudiar afuera y tus padres te van a pasar una mesada y con esa mesada tienes que hacer tú el supermercado, tienes que comprar, tienes que comer. Y tú tienes que elegir, prefiero salir de fiesta o comer. Entonces, a lo mejor tienes que comer huevo frito con arroz pincho todo el día. Bueno, pues ya, eso es lo que hay. Ya. Pero lo aprendiste de pequeño. Claro. Le diste su justo valor y medida a todas las cosas. Exactamente. Es que son herramientas, lo que pasa es que la gente piensa que protegerlos es protegerlos para siempre. No, protegerlos mucho es no darle las herramientas a futuro. Totalmente. Bueno, quiero saltar a otro tema totalmente distinto antes de terminar, pero eres una mamá un poco controversial. Muy. Ok. Muy controversial. ¿Cómo manejas ser una madre poco común? Porque digamos que no estamos en los estándares de una mamá común. Quiero saberlo como para aprender, como para ver cómo lo voy a manejar yo. Sí, 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 porque me acuerdo cuando me sentaba contigo, que estábamos hablando de que quería hacer el libro y tal, yo decía, es que no sé si quiero contar ciertas cosas porque el día que mis hijos o que mis padres vean esto, no, no, mira, o sea, el día que tus hijos, tus padres ya son adultos y tus hijos serán adultos en el momento que lo lean. Y además te van, te van a, o sea, tus hijos te han conocido de toda la vida. Saben quién eres perfectamente. Lo saben perfectamente. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo es? ¿Cómo es esa dinámica? No lo sé porque yo no, realmente yo nunca lo he pensado. No lo has realizado. No, a ver, no lo pienso porque yo nunca me traiciono a mí misma. Eso es algo que no lo hago, no por, no por, no por una convicción que yo he reflexionado. A tu autenticidad. Sí, no, no, yo no me traiciono. Ok. O sea, yo soy como soy y no, no sé traicionarme. Entonces, cuando mi hijo tenía un año y medio, el mayor, a mí me salió una oportunidad de trabajo en mi área, en Honduras. Y yo me fui meses, no sé si fueron tres meses, cuatro meses a la zona cafetalera, al norte de San Pedro Sula, a la zona de Trinidad, Santa Bárbara, a hacer un estudio de patrones de consumo de alcohol. Entonces, yo estuve metida ahí con unos índices de criminalidad tremendos, con índices de violencia. Yo tuve que llevar, contraté un guardaespaldas. Fue una experiencia fantástica. A mí me encantó, tengo recuerdos maravillosos y no me hubiera gustado perderme eso. Pero mi hijo tenía año y medio y yo había dejado a mi hijo de año y medio en Panamá. Entonces, era, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Un bebé tan chiquito. ¡Pobre! ¿Qué es? ¿Te has quedado con el papá? ¿Sí con el papá? Que es su papá también. Es su papá también. Y es un papá fantástico. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, tiene comida, tiene casa, tiene un papá, tiene los abuelos, tiene una nana. Claro. Mira, que con año y medio lo van a mantener vivo, que es lo que le importa ya. O sea, ¿sabes? No pasó nada. Mi hijo me reconocía. Cuando yo volví a casa, me reconoció. No se murió. De cabanga, porque su mamá estuviera unos meses fuera. Y ahí yo caí en cuenta que realmente el que tú seas feliz, ¿vale? Le aporta a tus hijos algo mucho más importante que todo. Sí. Que es que ellos tienen que ser felices. ¿Ves? O sea, yo creo que si algo les quiero dejar claro a mis hijos es que tienen que ser felices. Hemos venido aquí para ser felices. No hemos venido aquí para resignarnos, para sufrir, para hacer lo que se supone que tenemos que hacer por la sociedad. Sí. Pero en realidad no nos hace felices. No. O sea, si estás feliz aquí, sé feliz aquí. Si lo que quieres es mudarte de país, múdate. Múdate. No pienses en tu madre. No pienses, he dejado a mi madre sola. No. O sea. O sea. Y es que además cuando uno como mamá o como mujer es feliz, esos niños son felices. Si tú eres una persona absolutamente infeliz, ¿qué le vas a transmitir a tus hijos? Que tienen que ser infelices para que la sociedad piense bien de ti. Pues me parece horroroso. O para que tus hijos te quieran. Me parece horroroso. Porque entonces no vas a hacerte, no vas a realizarte, no vas a irte del viaje, no vas a... Qué ojo, que es que los extremos también... Claro. Porque también hay gente que abusa. Sí. O sea, hay padres que nunca están con sus hijos. Y no es por trabajo, no es por realizarse. No, no es por hacerse, no es por hacerse, no es por hacerse. Hay que buscar el justo medio, pero no dejes de hacer las cosas por ellos. Te voy a contar una anécdota. Yo estoy ahora, acabo de abrir una cuenta de OnlyFans y... Vale, no se asusten. No se asusten. No se asusten. O no se emocionen. Vale, pero yo se lo avisé a mis hijos, ¿vale? Porque yo sé que ellos andan por ahí en OnlyFans, no quiero que se encuentren con la cuenta de su madre y no lo sepan. Entonces yo se lo dije. Pero cuenta de qué va la cuenta. Es una cuenta donde voy a leer. Yo simplemente voy a leer textos de narradores famosos, de escritores famosos. Textos eróticos, pero yo voy a estar completamente vestida. Ahora, si les gustan estos temas, pues búsquenme. La cosa que yo se lo digo... Pero di, di, ¿cómo te pueden buscar? No, Miss SheWolf. Ok. Sí, así. Pero lo anunciaré cuando suba el primer vídeo. Ah, vale, perfecto. Pero yo le digo a mis hijos... Oye, que me ha abierto una cuenta de OnlyFans. Y han puesto una cara... Como que... Como diciéndome, voy a encontrar a mi mamá. Mamá. Haber empezado por el principio. Esa es la idea, César. O sea, mis hijos me conocen y saben que soy capaz de hacer este tipo de cosas. Por supuesto. Y otras más, claro. Pero ya no me dicen, mamá, ¿cómo se te ocurre? Ni se enfadan conmigo. Claro. Ellos saben que yo soy esta. Es lo que dices tú. Te conocen de toda la vida. Claro. Y si a mí me hace feliz. Yo los voy a hacer felices a ellos. Y yo lo que quiero es que ellos sean felices. Claro. Entonces, seamos felices los cuatro. Es la mejor manera de dar el ejemplo de cómo ser feliz es siendo tú feliz. Total. Como madre o como sea. Y esto no quiere decir que no me hayan visto triste. Que también lo han visto. Y validarlo, claro. Y tienen que... Exactamente. Tienes que también decir estoy muy enfadada, estoy muy triste o que te vean llorar. ¿Por qué no? Claro. Porque está bien que lloren. Y esa es otra. ¿Por qué les dices a tus hijos varones, no llores? Los niños no lloran. Claro que lloran. Claro que lloran, por supuesto. Al contrario. Dile, llora, hijo. Muy bien. Tú llora todo lo que tengas que llorar. Todo lo que quieras llorar. Luego te limpias las lágrimas y vamos a ver cómo lo solucionamos. Cómo lo solucionamos, claro. Esto es así. Bueno, me encantó. O sea, podemos sentarnos aquí cinco horas a hablar, pero bueno, dicen que nadie va a escuchar un podcast de más de una hora, así que vamos a... Pero bueno, oye, si la gente comenta y le gusta... Hacemos una segunda parte y tercera y cuarta. Hacemos una segunda parte y lo que sea necesario. De verdad, mil gracias. Gracias por... No sé cómo explicarlo, pero... Veo un futuro prometedor. Sí. Y también les voy a decir algo, y esto lo digo yo en mi voz. No les tienen que caer bien sus hijos. Ser sus madres o sus padres no quiere decir que esa persona en la que se convierte en tus hijos te tenga que caer bien. Tú tienes que... Tienes una cierta responsabilidad hasta una edad, pero a partir de esa edad para adelante puedes desvincularte de ellos porque se han convertido en unos individuos a los que no quieres tener cerca. Y eso también está bien. También sucede. O viceversa. O sea, a lo mejor tus padres... Tú no quieres seguir teniendo a estas personas a tu lado. Desvinculense. ¿Tú sabes qué es que yo se lo decía a mi madre cuando iba a tener a los niños? Normalicemos eso. Sí, normalicemos eso. Normalicemos que la familia no es una condena. Que la familia no es algo que sí porque sí los tienes que querer y te tienen que caer bien. Hay gente en mi familia que me cae como una patada en la nalga y yo no quiero tenerla cerca y punto. Pues ya está. Sí, yo le decía a mi mamá también, ojalá les caiga bien a mis hijos. Mi mamá, pero se echó a reírme y me dice, bueno, Mara, tú inventas unas cosas. No, de verdad, ojalá les caiga bien. Es que tú puedes que... Ojo, hay mucho amor de por medio. Claro. Por supuesto que sí. Hay mucho amor, hay mucha paciencia y tú construyes esa relación con tus hijos. Y yo pienso que eso es clave también, ¿no? Construir esa relación. Pero, ¿y qué pasa si eso? Si luego de adulto se convierte en alguien que tú sencillamente dices, yo pienso que es difícil porque de ti hay mucho en tus hijos. Sí, pero puede pasar, ¿eh? Puede pasar, ¿eh? Por supuesto. Puede pasar, totalmente. Y conozco casos. Y de repente, de gente que dice, es que yo no reconozco a esta persona, este no, esto, yo no sé. Y digo, bueno, pues ahí tenemos todo el derecho de cortar relaciones y se acabó. Digo, cuando están en la adolescencia también es una gente que no reconoces, pero creo que es distinto. No, yo creo, fíjate, de verdad, no es broma, yo creo que si tú haces un buen trabajo cuando tienes que hacerlo, te evitas un montón de problemas cuando es mucho más difícil. Cuando yo reñía a mis hijos y los disciplinaba cuando eran chiquititos y el límite y no sé qué y el respeto y a mí no me hables en ese tono y tal, a mí me pronosticaron que mis hijos podrían llegar a los dos metros de altura, ¿vale? Y en efecto miden 1,94, 1,96, o sea, son altísimos. Entonces yo me puse a pensar, digo, cuando este chico mida 20 centímetros más que yo, ¿cómo voy, si yo no he sentado las bases en este momento? Sí, totalmente, de respeto. ¿Cómo voy a hacer que un adolescente de 1,80 me haga caso? Claro. O sea, se burlan de mí, se te rían en la cara. Entonces tú puedes, esto es como los elefantes. A los elefantes, ¿cómo consiguen, cómo conseguían cuando los domesticaban que no escapasen? Cuando eran chiquititos, les ponían una cadena, les ataban una de las patas de atrás a una cadena enorme, pesadísima, clavada en la tierra. Entonces el pobre elefantito, y esto lo cuento, a mí me da una angustia horrorosa, trataba de escapar, trataba de escapar, pero se daba cuenta de que no era capaz. Entonces se rendía y aceptaba que eso era lo que había y se rinde. Y cuando es grande, cuando es adulto, lo tienen sujeto con una cuerda a cualquier rama. Y el elefante ha internalizado que no puede escapar. Entonces se queda ahí. Es tremendo cuando lo piensas como elefantes, no lo pensemos como elefantes, pensámoslo como niños. Si tú al niño le pones unas normas y les dices de dónde no pueden pasar, ellos entienden que esas son las reglas y que hay límites que no pueden traspasar. Así es. Entonces. Pero lo tienes que hacer desde pequeños. Desde chiquito. Claro. O sea, desde chiquito hay límites y esos límites también son buenos para el niño. Claro, pero por supuesto. Porque le dan un marco en el que sentirse seguro. Claro. Les baja muchísimo la ansiedad, los hace mucho más seguros. No, yo no tuve problemas con los adolescentes. A ver, bueno, problemas, obviamente. Pero no, 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 no. O sea, los adolescentes no tienen por qué ser unos monstruitos a los que no reconoces si realmente los has educado para que no lo sean. Ok, hay esperanza, hay esperanza. Sí, sí, sí. Sí, de verdad que sí. Yo no recuerdo la época adolescente de mis hijos con un especial trauma y una cosa así horrorosa. Ni jamás, no, 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 no. Es verdad. Digo, yo como adolescente, porque no los tengo todavía adolescentes, pero yo como adolescente para mí era como muchos cambios. Fue como muy confusa, por decirlo de alguna manera. Pero porque también mi mente era demasiado creativa. Pero no lo recuerdo como algo malo. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? A mí me ha pasado lo mismo, pero quizás teníamos los límites, los teníamos en casa. O sea, tú sabes, tú tienes una loquera en la cabeza, pero tienes un marco. Es verdad. Entonces ese marco te contiene, ese marco te restringe y es como la manta de peso para la ansiedad. Eso, tal cual. Ese marco te baja y dices, bueno, sí, todo esto. Aquí estoy seguro. Pero esta es la vida real y en la vida real esto es así y se come a las nueve. Claro. Sí, ya. Entonces no tienes por qué pensar que los niños se van a convertir en unos monstruitos en la adolescencia. No tiene por qué ser así. Qué bueno. Hay esperanza, hay esperanza, gente. Hay esperanza. Me encantó tenerte. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Podemos hacer otra segunda parte, claro que sí. Cuando tú quieras. Y de verdad que eso, me das como una luz al final del túnel de que hay una esperanza de que podemos hacerlo bien. Claro que sí. Se puede hacer bien. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Gracias. Gracias. De Fruta Madre es una producción de Es Podcast y patrocinado por Nordic Small Living Concept.